Estamos de fiesta los sanjuaninos y decirlo y no tener como comprobarlo deja una distancia más que importante. Estamos de fiesta los sanjuaninos porque definitivamente ustedes ven en el rostro de cada uno de ellos que además están casi todos en las calles, como habrán visto en esa etapa nueva e importante que tuvimos el día de ayer. Y esto marca lo que queremos hacer. Queremos hacer del deporte el gran articulador social en la provincia. Y queremos que ya que tenemos esta mirada, desde el deporte podamos potenciar algunas actividades económicas, como por ejemplo el turismo, como efecto colateral quizás, pero por ejemplo el turismo. Así es que estamos muy contentos del desarrollo de la huelta, estamos muy contentos de que ustedes puedan estar acá. Porque obviamente que nosotros hagamos cosas y queden solos en el ámbito local, sí nos sirve, es verdad. Pero no nos sirve tanto como si lo podemos mostrar al país y al mundo. Y ustedes son los vehículos necesarios, las personas precisas para poder hacerlo y hacerlo de la mejor manera. La perspectiva es que podamos mantener y hacer crecer esta vuelta a la provincia de San Juan. Y nos gustaría mucho que fuese parte de las carreras selectas que tiene el ciclismo mundial. ¿Para eso lo podemos lograr? Es probable, si tenemos decisión política y acompañamiento popular. Esas dos cosas están. Lo que tenemos que hacer es mantenerle el tiempo, porque si no obviamente queda solo como una anécdota y no pasamos de eso. De ser un gran recuerdo que armamos una o dos vueltas a la provincia de San Juan de carácter internacional. Pero nosotros no estamos como sociedad para vivir de los recuerdos, sino para que eso de alguna manera alimente el presente y nos permita planificar el futuro. A eso estamos abocados. Pero no podemos solos. Solo lo podemos hacer en conjunto. Quienes estamos acá. Quienes nos sentimos que el deporte es un gran vehículo y que particularmente el ciclismo es de las disciplinas que más le gusta a la gente en general, pero al sanjuanino en particular.